Un pico urge mil millones de pesos para evitar las inundaciones. Se encuentran detenidos proyectos hidráulicos del Instituto Metropolitano de Planación por falta de recursos en el orden de los mil millones de pesos para poderlos concretar. Son 17 obras que ya están contempladas para estar disminuyendo los riesgos de inundación en esta parte de la comuna, pero no hay fecha para su realización, reconoció Jaime Organista Barba. Se han realizado cerca de 30 proyectos en el IMEPLAN, de los cuales un promedio de 13 ya han sido ejecutados, por lo que el resto requiere una inversión señalada que prácticamente se encuentra en el proceso de las gestiones correspondientes. Se ha tocado puerta de la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos de la mano con el Gobierno del Estado, sin que hasta el momento se haya logrado algo concreto. Lo más caro que son los túneles subterráneos que requieren en Ejército Mexicano y en la Colonia Martoc, obras que no se contemplan realizar a corto plazo. Son proyectos muy caros, cada túnel en Tampico cuesta cerca de 200 millones de pesos, por ejemplo hablamos de Martoc y Ejército Mexicano, dijo el funcionario estatal. De este monto lo más próximo a realizarse son dos paquetes por el orden de una inversión de los 380 millones de pesos para infraestructuras de nombre Tampico Morelos, Tampico Centro, Calle Aldama y Tampico. Todas estas con el enfoque de prevención de inundaciones, proyectos que tienen ya 18 meses que fueron terminados y se encuentran archivados.